Hola, soy José Luis Atanasio, desde Argentina. Estoy realizando tu curso, Alex, de tu tribu digital paso a paso. Muy contento, muy feliz de poder realizar este curso, de poder haberlo encarado. Me gusta mucho cómo está diseñado, cómo es la gráfica. Se nota que le pones mucho empeño, la energía que transmiten es alucinante. Y bueno, particularmente, hace un mes me he certificado como coach ontológico. Es mi pasión, es mis ganas de ayudar a la gente, es muy fuerte. He leído sobre Metafísico durante más de 20 años. Y bueno, ahora me adentré en el mundo del coaching y la verdad que me fascina. Es algo que me atrapa completamente. Y quiero aplicarlo para poder ayudar a la gente y poder también realizar mis cursos digitales. Estoy todavía un poco trabado con el nombre de mi tribu digital. Estoy en el segundo módulo. Me está costando definirlo. Me está costando un poco ver los contenidos, ya que no tengo mucha experiencia en el tema. Pero bueno, con muchas ganas, muchas ganas de seguir el curso, de poder aplicar estos conocimientos que valen oro. Y en definitiva, como tú dices, darle mucho valor a la gente. Que creo que eso nos hace mejores personas y nos hace referentes en el tema. Así que, bueno, espero poder tener una charla contigo. Me motivas mucho para seguir adelante. Y bueno, un gran saludo desde Argentina. Muchas gracias.